No sé qué tienen las chicas lindas, son de Caracas, papá. Salirata, guapetón, a todo el mundo arrebata, cuando me miran al pasar, el puerto se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, vuelvo a lo que dé, y si la miro otra vez, me moriré. No sé qué tienen las chicas lindas, son de Caracas, papá. Salirata, guapetón, a todo el mundo arrebata, cuando me miran al pasar, el puerto se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, vuelvo a lo que dé, y si la miro otra vez, me moriré. ¿Cómo caminan las Caracas? ¿Cómo caminan las Caracas? ¿Cómo caminan las Caracas? ¿Cómo caminan las Caracas? ¿Cómo caminan las Caracas?" ¿Cómo caminan las Caracas? Esa chica de caracas es igual que la americana, ¿cómo caminan las caracenas? Ya no sé lo que me pasa cuando vivo a las caracenas, ¿cómo caminan las caracenas? Esa chica de caracas es igual que la americana, ¿cómo caminan las caracenas? Ya no sé lo que me pasa cuando vivo a las caracenas, ¿cómo caminan las caracenas?